Música Este es un avance de Cixi Huarico Noticias Para dar inicio a los 17os Juegos Deportivos Escolares 2015 los estudiantes de educación primaria y media básica se dieron cita en la ciudad olímpica de San Juan de los Morros Le participan 2.157 atletas, niños de 8 a 13 años de edad, de 177 liceos, de 523 escuelas en 9 disciplinas tenemos hoy juegos de futbol sala, voleibol, vamos a tener tenis, vamos a tener natación vamos a diferentes disciplinas que van a representar hoy estos estudiantes Hasta el 21 de mayo los estudiantes de los 15 municipios competirán por los primeros lugares Durante 4 eventos, 4 oleadas, vamos a estar observando como dan lo mejor de sí para nosotros conformar nuestras selecciones y para alcanzar los lugares que históricamente Huarico ha venido remontando como potencia deportiva Aquí estarán durante todos estos días nuestros muchachos batallando en Justa Lit para conformar las delegaciones que representarán al Huarico en los próximos juegos En estos juegos los niños y niñas con discapacidad también tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades en las disciplinas de atletismo, futbol sala y baloncesto Para Cixi Huarico Noticias, Estefany Blanco Esto fue un avance de Cixi Huarico Noticias